...al aeropuerto internacional de Toncontín. Merari Borjas y Luis Carr, ¿cómo están? Con la diputada, la abogada Doris Alejandrina Gutiérrez. Sobre esta última decisión que ha tomado el presidente del Congreso Nacional de la República y algunos otros temas que tengan relación, por supuesto, a ello. Merari Borjas con la abogada, diputada Doña Dori Gutiérrez. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciados Celaya, televidentes de BTV Noticias. Así es, me acompaña la diputada Doris Gutiérrez para hablar con usted acerca de esta decisión que hace unos momentos ha tomado el presidente del Congreso Nacional de suspender estos dos decretos que han causado estas protestas en el país y que están en contra del sector salud y educación. ¿Ustedes cómo evalúan esta determinación? Bueno, estamos aquí toda la bancada del PINU Socialdemócrata para dar a conocer nuestra posición al pueblo hondureño. Un saludo para Jorgito Celaya, siempre nuestro aprecio para él. Definitivamente nosotros, pues, desde un principio estuvimos completamente en contra de estos dos decretos absolutamente lesivos a los intereses de la población hondureña en materia de salud y educación. Yo me apresto ahorita a las ocho de la mañana para acudir a la sesión de jefes de bancada junto con el compañero, su jefe de bancada y, pues, nuestra posición es unánime, firme, contundente y aquí, pues, también los otros compañeros van a ratificar esta posición que yo he planteado. Doña Doris, ¿a qué se debe que el presidente del Congreso Nacional, pues, haya tomado esta decisión de por lo menos suspender estos dos decretos? Bueno, no estamos tan seguros que lo haga porque la semana pasada sí lo dijo y al día siguiente apareció con otros decretos que ni siquiera los conocíamos. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que haya mayor seriedad en el Congreso Nacional, que se piense bien antes de introducir estas leyes, porque lo hacen a espaldas de nosotros, que somos los diputados, no digamos, de la mayoría del pueblo y por eso se ha generado esta reacción. ¿Qué es lo que puede suceder en esta sesión que ustedes están próximos a tener a las ocho de la mañana? Bueno, aquí, el compañero Tomás y nuestros otros compañeros que contesten esta pregunta. Bueno, muy buenos días. Un saludo para Jorge en el SED. Definitivamente lo que nosotros queremos es que este decreto no sea suspendido, sino que se elimine totalmente de la Cámara. Hay procedimientos adecuados para ello. La bancada del Pino, ya tenemos una moción para que sea discutida en el Congreso Nacional y que la aprueben todas las bancadas para que estos dos proyectos que lesionan los intereses de salud y de educación sean retirados por completo y que no sean suspendidos y archivados porque en cualquier momento pueden ser sometidos de nuevo a la Cámara Legislativa. Muchas gracias, diputado. Esta es la posición de la bancada del Pino en cuanto a esta decisión que se ha tomado en los últimos momentos y, por supuesto, estaremos informando de todo lo que suceda en esta sesión en el Congreso Nacional. Licenciados. Sí, si podemos conversar con nosotros dos diputados, entiendo que son los cuatro que estaban del Pino ahí, por favor. Podemos seguir haciéndolo porque es importante también escuchar sus opiniones como apuntaba la diputada Gutiérrez. Por supuesto que sí, licenciado Celaya. Usted puede hacer la consulta que tenga. Lígame, licenciado Jorge. Diputado, bueno, primero, muchas gracias, buenos días. Decía la posición que llevan a esta reunión con el presidente de este poder del Estado es unánime en el sentido que van totalmente... Bueno, él ha dicho que van a retirarlo, pero como apuntaba doña Doris, a veces dicen una cosa y a veces hacen otra. ¿Cuál va a ser, en síntesis, en concreto, la posición que llevan a esta reunión en cuestión de minutos que va a comenzar en el Congreso Nacional? Bueno, nuestra postura es clara. Nosotros queremos que estos dos proyectos sean retirados del Congreso Nacional y porque lesionan los intereses del pueblo hondureño. Además, consideramos que gracias a la presión que está ejerciendo el pueblo hondureño han sido suspendidas la sesión el día de ayer y lo que más necesitamos es darle paz y tranquilidad a este pueblo hondureño y lo más sabio es que estos tipos de proyectos no sean sometidos y que no se apruebe en el Congreso Nacional. Bueno, ustedes van a estar presentes, obviamente, en esta reunión. Se convocan a los jefes de bancada también del Partido Liberal Libre, de la UD. ¿Van a estar todos con el presidente del Congreso? Bueno, nosotros como bancada, ya nuestra representante, la abogada Doris Gutiérrez y Luis Redondo, ya están prestos a salir para reunirse con el presidente del Congreso Nacional. Lo mismo esperamos de las demás bancadas de oposición que estén presentes. Y la postura de nosotros es clara. Desde un principio que se presentó el primer proyecto, dimos la voz de alerta de que habían situaciones oscuras y los cuales poco a poco se fueron dando y esto ha motivado que el pueblo hondureño salga a las calles a protestar porque estos proyectos se dice que hay que reestructurar educación y ya sabemos que ya el gobierno tiene potestad, el Ministerio de Educación, para hacer las estructuras necesarias en mejorar las condiciones de las aulas en nuestro país. Y segundo, se habla de comprar más materiales. Y yo cuando estaba en la escuela ya nos proporcionaban los materiales escolares. Entonces, ¿para qué hacer un decreto especial para eso? No es necesario. Definitivamente. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Licenciado Zelaya, también me acompaña el diputado de Libre, Juan Barahona, para conversar con él. ¿Cuál es la posición de la bancada acerca de esta decisión que se ha tomado en los últimos momentos desde el Congreso Nacional de suspender estos dos decretos? No, hemos escuchado la información. Si es cierto, bienvenida. Pero, mire, de los nacionalistas no nos podemos confiar. Son mentirosos, son traicioneros. No sabemos cuándo están diciendo la verdad. Pudiera ser una trampa para que el movimiento social se desmovilice y después volver a insertar ese decreto como lo hicieron con el primero. Lo retiran y después ingresan dos. Yo creo que si eso es cierto, bienvenido. Y debe convocarse a los diferentes sectores sociales para discutir la problemática, la crisis que tenemos en educación y en salud y buscar la solución, cómo resolver con una voluntad política desde el Estado la crisis que tenemos y sin privatización y sin despidos masivos. De esa forma podemos discutir y superar la situación que tenemos en estos dos sistemas. Hemos escuchado las posiciones de ambos partidos y de ambas bancadas sobre esta situación, licenciado Zelaya, pues, y esta sesión que está a punto de llevarse a cabo en el Congreso Nacional. Miran, esto apuntaba algo, bueno, y lo decía el diputado Juan Barahona en este momento. Deben de convocarse a todos los sectores involucrados en este asunto. Y lo apuntaba el diputado. Bueno, dicen unas cosas a veces y hacen otra. Y este es el grave problema de la falta de credibilidad que tienen al momento de hacer algunas acciones. Igual ocurrió en el primer proyecto de decreto. Bueno, lo vamos a retirar, se va a discutir. Pero aparecen con otro decreto y a mata caballo lo aprueban. Probablemente, probablemente esto también es lo que genera el malestar en la dirigencia sindical y particularmente, en este caso, en la dirigencia en el sector salud y en el sector educación. Es oportuno que rectifiquen y recapaciten también quienes nos dirigen para que se pueda llegar a un consenso, que se platique con todos los sectores. Porque el país, diputado Barahona, yo creo que vamos a coincidir en esto. No estamos para enfrentamientos. Y lo que más se necesita, porque al final quienes más sufren son los que menos tienen, es que exista diálogo y que la gente pueda, mediante conversaciones, entenderse al nivel en que se encuentran ustedes en este momento. Gracias, licenciado Celaya, nuestro saludo. No, mire, nosotros... Nosotros vamos a estar prestos a defender los dos sistemas públicos que tienen los que tienen el Estado más grandes y más sensibles, como es salud y es educación. Jamás vamos a prestarnos a apoyar la privatización de estos dos sistemas, que es lo poco que tiene el Estado de servicio al público a nivel nacional. Debemos de mejorar la salud. Primero, con medicinas en esas bodegas de los hospitales públicos. En educación también, en educación que el Estado hoy lo único que hace es pagar el sueldo y mal pagado el sueldo de los maestros. Deben de construirse más aulas y dar mayor apoyo en material didáctico. En salud, contratar más médicos generales y especialistas, enfermeras, técnicos, personal técnico. De esa forma podemos nosotros apoyar estos dos sistemas, pero para pasarlo al sector privado y para despedir los trabajadores jamás, jamás, nunca. Porque lo que hoy tenemos es producto de esfuerzos de muchas generaciones en este país que le han costado al pueblo hondureño y debe seguir siendo manejado por el Estado al servicio del pueblo. Por último, una última consulta, diputado. ¿Va a estar presente el jefe de la bancada de ustedes, don Carlos Zelaya, en esta reunión de la Junta Directiva y jefe de bancada en cuestión de minutos en el Congreso? Sí, él debe de ir. Él es el representante de la bancada y debe de ir para ver qué es lo que se va a informar y qué es lo que se trata. Él está pendiente y debe de asistir a esa reunión para no ser excluidos y después no estar diciendo ahí que no nos dimos cuenta. Debemos de ir a esa reunión de bancada. No aprobar lo que ellos pretenden, sino para conocer la dimensión de la propuesta de retiro del decreto. Diputado, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted, licenciado Zelaya. Gracias. Bien, gracias al diputado Juan Barahona desde el Aeropuerto Internacional con Merari Borjas y Luis Cárgamo. Antes escuchábamos a la jefa, su jefe de la bancada del PINU, quienes también se van a desplazar en cuestión de minutos al Congreso Nacional de la República para participar en esta importante reunión de donde saldrá una comisión que convocará a los sectores de salud. Estamos hablando de la dirigencia, obviamente, en este caso de los médicos, particularmente, pero tienen que involucrarse no solo a los médicos, sino que a todos los sectores, las enfermeras, por ejemplo, que son también sumamente importantes en todo este esquema. Y aquí los médicos también deben de ceder. Cuando digo ceder, ser más y no cobrar tan caro, tan caro en la privada, por ejemplo. Atender a los pacientes. Y por eso dije las enfermeras, porque las enfermeras son las que están más directas con el paciente cuando hay problemas y, sobre todo, están internos por cualquier razón de salud que sea. Igual del sector educativo. Tienen que conversarse con ellos, porque ya las imposiciones a esta altura no son buenas y generan ese malestar y los problemas que vivimos en las últimas horas en Tegucigalpa, particularmente, pero también en San Pedro Sula y en otras ciudades del país. Jenny Ochoa, en este momento...